Por la fecha 10 del campeonato clausura de la Interlineas 2022, donde en esta fecha animaron los equipos de Mateauda Santa Inés y el equipo de Acaraimí S.A. Los capitanes Carlos Rodríguez de Acaraimí y Catalino Jiménez de Mateauda Santa Inés en el primer avance, genera el conjunto de Mateauda en la zona media, junto a Catalino quien cede el pase para Hugo, este hace el cambio de frente por derecha, donde aparece Juan Céspedes, dispara y va por el palo del arco. En otra acción de Mateauda Santa Inés, genera Sergio Acosta en cara desde fuera del área, remata y sorprende la portería para poder anotar el primero del partido para el equipo de Mateauda Santa Inés. En una pelota de recuperación, Hugo puntea a ese esférico, donde Sequel Díaz dribla al rival, dispara, pero se elevó muy alto esa redonda. En otra acción por izquierda, Hugo Mélida remata y Carlos Rodríguez desvía ese balón al córner. En la réplica de Acaraimí, generan la contra del albiverde lanzando en el segundo palo y Juan Medina define, convirtiendo así el empate para el equipo de Acaraimí S.A. En otro avance del albiverde, aparece Eric Martínez quitando el sablazo para poder desnivelar el juego para el conjunto de Acaraimí S.A. para el 2-1 del placar. En el segundo tiempo, Acaraimí intenta de nuevo el remate y sale desviado. En un tiro libre, Hugo Mélida toca en el área, dispara y el portero desvía ese balón. Mateauda Santa Inés genera saliendo desde el fondo lanzando ese balón en el área, donde aprovecha Ezequiel Díaz conectando de cabeza para poder empatar el juego para el equipo de Mateauda Santa Inés para el 2-12. En otro andar, vuelve a generar el conjunto de Mateauda, Mélida carga arriba, donde Víctor Vaca de cabeza y Ezequiel de media volea dispara y sale fuera ese balón. Mateauda Santa Inés y Ivana la contra junto a Ezequiel de cabeza conecta el pase y aprovecha su andar. Dispara y anota Juan Céspedes anotando el 3-2 del conjunto de Mateauda Santa Inés. Acaraimí imprime la contra, rematan y ese balón fue pasando muy cerca del arco. En la recta final, el portero intenta salir, roba el balón Hugo Mélida, quien aprovecha la valla desguarnecida y sentencia de esta manera el triunfo del conjunto de Mateauda Santa Inés, quien ganó este compromiso. Muy buenos días para todos y sí, tuvimos un poquito de baja el primer tiempo, pero gracias a Dios, muchachos, pusimos lo de su parte y subimos, no te contar. Pasos a pasos, objetivos y estabas mirando los triunfos. Y sí, ese es el objetivo. Santa Inés siempre, cuando crece, puede ser que le pare o no le pare, pero vamos a seguir adelante. Es posible que campeonemos o el segundo puesto, eso depende de nosotros mismos. Y sí, el domingo tenemos fechas libres, pero el próximo domingo tenemos que remontar otra. Y un saludo para mi señora. En el segundo duelo, la Nación Rojinegra de Minga Guazú enfrentó al equipo de Hernandarias Urbano, donde en el primer avance, el que asomó fue el conjunto de Minga. A través de Edgar Benialgo, este levanta el balón arriba, Claudio conecta de cabeza y Derlis no consigue definir, malogrando así su primera chance de la Rojinegra, que volvió nuevamente a laburar la contra, cargando en el área donde Claudio Coronil baja de pecho, toca para que Javier Morínigo defina y de esta manera convierte el primero del partido para el equipo de Minga Guazú para el 1-0 transitorio del escorre. En un tiro libre, lanzan en el área ese balón y Derlis Pérez cabecea, pero sin dirección. En otro andar, vuelve nuevamente a generar el conjunto de Minga, carga y Derlis otra vez malogra su chance. En el segundo tiempo, lanzan desde el lateral y aparece Edgar Benialgo, quien cabecea y el portero contiene ese balón. Ya en la réplica del conjunto hernandariense, Federico sale desde el fondo lanzando a Higinio ese balón y que le pegó de primera, donde sale muy cerca la trayectoria de ese balón. En otra acción del conjunto hernandariense, intenta de chilena y ese balón queda de Alcides Peralta. Este define y empata el compromiso en la recta final, cerrando con la paridad de juego del 1-1. Sí, la verdad que fue un partido difícil. Estábamos ganando, pero esto es fútbol y al final nos empataron. Y bueno, un punto suma para seguir luchando todavía. Sí, vamos a meterle garra porque ya estamos en el último ya y vamos a tratar de ganar en la próxima. Y un saludo para mi compañero Richard, que hoy está de cumpleaños. Muy buenos días para Red Deportiva, buenos días para todos. Sí, fue un partido muy difícil contra Minga. Siempre Minga propone su equipo. Es uno de los punteros también. Pudimos hacerle un buen partido. Fue un partido muy rendido. Pudimos sacar un empate. Por suerte al esfuerzo de los compañeros. Y déjame mandar un saludo en Argentina para mi amigo Alejandro el Entrerriano. Un saludo, amigo. En el tercer compromiso, el equipo de Ciudad Jardín enfrentó al equipo de Alto Paraná en esta fecha décima del torneo. Donde en el vamos generó un tiro libre ejecutado por... Donde en el vamos generó el conjunto de ciudades ejecutado por Miliciades Benialgo. Este carga arriba, donde Contreras sale el portero desviando ese balón. Y aprovecha su andar conectando de cabeza a Ariel del Valle. Para poder sorprender y de esta manera anotar el 1-0 transitorio del equipo de Ciudad Jardín. Que volvió nuevamente a intentar junto al del Valle. Dispara, pero ese balón se eleva muy alto. En la réplica del conjunto de Alto Paraná generan la jugada donde Rolón abre por derecha. Para Juanpa este dispara, pero sin dirección. Ciudad intentó un tiro libre junto a Benialgo. Este remata, pero sale sin precisiones. Alto Paraná genera de nuevo. Paniagua toca junto a Alberto Rolón. Este cede el pase por derecha. Donde Juanpa devuelve y dispara de primera Rolón. Saliendo muy cerca esa redonda. En el segundo tiempo presiona en el área Alto Paraná. Donde Juanpa toca al medio para Paniagua. Este dispara y el portero desvía. Y en el rebote Rolón puntea. Ahí Paniagua remata, pero va muy alto esa trayectoria del esférico. Juan Paniagua vuelve a encontrar el balón. Se asocia junto a Juanpa. Este dispara y nadie pudo empujar. En otra acción de Alto Paraná. Garay carga desde el sector izquierdo lanzando en el área. Donde toca levemente Juanpañagua y este anota. El esférico ingresa al gole. Para de esta manera darse el empate del conjunto de Alto Paraná. Para el 1 a 1 del placar. Donde volvieron nuevamente a insistir. Rolón toca para Paniagua. Este toca al medio. Y aparece Víctor Gamarra disparando de primera. Para anotar un golazo. Y de esta manera desnivelar el juego. Con la victoria del conjunto de Alto Paraná. Quien ganó por 2 a 1 este compromiso. Gracias a los muchachos salimos muy victoriosos. Con esfuerzo y vamos a seguir adelante. Así es. La domingo otra partida vamos a ir mejorando. Y a todos los muchachos que estuvieron ahí. Al equipo. Sí, sí, así mismo. En el cuarto compromiso. El equipo de Juan Eoliari enfrentó a Tres Fronteras. Donde comenzó Tres Fronteras. En una pelota parada. Toca Miguel junto a Silvio. Este cede el pase a Gustavo. Abre al medio nuevamente. Y donde Miguel de taco sorprende. Y salva sobre la línea. La saga despejando ese balón. De la zona peligrosa. En otra chance. Silvio Morel. Intenta el disparo fuera del área. Pero se elevó muy alto ese balón. Ya en la réplica del conjunto lariense. Disparan buscando sorprender. Y sobre la línea. Carlos Malogra. Una magnífica oportunidad para el conjunto de Oliari. Blas llega con un remate. Que también sale fuera del arco. Tres fronteras. Presionan el área. Disparan. Y el arquero. Consigue desviar al córner. El equipo canario. Vuelve a generar. Lanzando en el área. Donde Silvio baja. Y no consiguieron definir. Don Miguel. Lanzan el segundo palo. Y otra vez Silvio baja. Que increíblemente no pudieron finalizar. En otra chance. Gustavo Benítez quita el sablazo. Que el portero consigue desviar al córner. Oliari también intentó junto a Blas. Pero le sale sin precisión ese remate. Culminando el compromiso sin goles. En esta fecha. Entre el cuadro de Tres Fronteras y Oliari. Y así mismo. Todos tuvimos un rival muy fuerte. Y procuramos. Hacemos todo lo posible para ganar. Y nos pudimos llevar los tres puntos. En el quinto compromiso. En el quinto compromiso. Se vieron la cara el equipo de línea internacional. Y el equipo de Burcuya Poté. Donde inició línea internacional. Generando la primera carga. Junto a Celso Benítez. Dispara. Pero va sin precisión. Burcuya Poté también asomó la contra. Pero no pudo finalizar bien la jugada. En la réplica de línea. Recupera ese balón. Junto a Rodrigo Rivarola. Recibe en cara. Y desprende el remate. Para poder sorprender. Con el primero del partido. Para el equipo de línea internacional. Que volvió nuevamente a imprimir la contra. Pero pierde el control del balón. Burcuya Poté. Intenta el remate. Pero sufre la falta en el disparo. En un tiro de esquina. Lanzan hacia el segundo palo en el área. Y de cabeza. Desaparece conectando Rodrigo Baez. Para poder empatar el juego. Para el equipo de Burcuya Poté. En el segundo tiempo. Aparece el Mago. Mar Garcete. Desprende el remate. Que va muy alto. Burcuya Poté carga desde laterales. Donde le pegan de primera. Y fue rozando el arco. Esa redonda. Línea genera. Junto a Imael Espínola. Este lanza el balón en el área. Y de cabeza. Rodrigo Rivarola. Define para poder desnivelar el juego. Para el 2 a 1. Del conjunto de línea internacional. Donde pudo sostener el resultado. Hasta el final. Para poder ganar en esta fecha. El cuadro de línea internacional. Que se mantiene como escolta del campeonato. Sí. Ese teníamos que ganar. Porque cada partido es una final. Y para nosotros. Faltando 4 o 5 fechas. No podemos perder ni un punto. Bueno. Felicitaciones a cada uno de mis compañeros. Que pusieron la garra. Y a mis familiares. En el sexto compromiso. El equipo del 3 de febrero. Enfrentó al líder de Frontera del Este. Donde comenzó asomando la primera carga al conjunto de Frontera. Junto a Brian González. Que se asocia con Garcete. Este dispara. Pero sin precisión. El 3 de febrero. Carga junto a Cuña. Lanzando en la zona del área. Donde no consiguen finalizar la jugada. En el segundo tiempo. Marcos Medina. Genera el tiro libre. Toca junto a Gustavo. Este dispara. Pero se desvía por la saga. El 3 intenta salir de Frontera. Presiona la salida. Donde Gustavo recupera. Recupera puntea para que Brian González este remate. Y de esta manera convierta un golazo para el 1 a 0 transitorio del equipo de Frontera del Este. Volvió nuevamente a trabajar el balón en el área. Toca junto a Solís. Se asocia con Brian y este devuelve. Y aparece Héctor Solís disparando. Para poder aumentar para el 2 a 0 de Frontera del Este. Quien se mantiene en la cima del torneo. Casi mismo muy buenos días para todos. Y la verdad que un partido es un partido muy difícil. Donde el equipo contrario se puso todo como para tratar de frenarnos. Pero gracias al compañero y al esfuerzo que pusieron todos pudimos sacar un resultado positivo. Gracias a cada uno de los muchachos. Y agradecido con los muchachos por el triunfo. Y por la gata que pusieron cada uno. Así mismo. Ahora a prepararse a full. Para ver. Para lo que viene. Y seguir con esta senda de triunfo. Para poder lograr el título. Y seguir con el bicampeonato. Y un saludo acá para mi familia que vino a apoyarme. Muchas gracias. En el séptimo compromiso. Santo Domingo enfrentó al equipo de Burucuyá S.A. Donde comenzó iniciando la primera carga al conjunto de Burucuyá S.A. Junto al Pony disparó y el portero sale despejando ese balón. En otra acción vuelve a generar Burucuyá S.A. En cara tocando junto a Richard Ferreira. Quien se anima y quita el sablazo. Para poder anotar el gol. Para el equipo de Burucuyá S.A. Para el 1-0 transitorio. En otro andar genera otra vez Burucuyá. Donde el Pony intenta el remate. Que le sale fuera ese balón. En el segundo tiempo siguió insistiendo el conjunto de Burucuyá S.A. Lanzando el balón arriba. Pero sin suerte. Burucuyá S.A. Vuelve a cargar donde bajan. Y José Medina dispara. Pero sin precisión. Manteniéndose el resultado hasta el final. Para poder ganar este partido al equipo de Burucuyá S.A. Néstor Ronsalé. Sí, la verdad que sí. Porque no costó mucho. Pero conseguimos llevar los tres puntos. Que no hacía mucha falta. Y gracias a todos por el esfuerzo. Y gracias a ellos podemos lograr el triunfo. Y gracias por estar todos juntos. Un saludo especial para mi familia. Que vino a apoyarme acá. A mi hija. Un saludo especial para mi familia.